¡Vamos agarrando parejita! ¡Es un tema romántico, sí señor! ¡Es un tema romántico, sí señor! ¡Es un tema romántico, sí señor! ¡Es un grupo huateque! ¡Oyelo! ¡Qué bonita rola! ¡Enséñame a olvidarte! ¡Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste! ¡Ya lo escuchaste, sí señor! ¡Vamos a bailar! ¡Más, más, 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 más de Tijuana ¡Tema romántico! ¡Más, más, 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 más! Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón y tú me lo destrozaste Enseñame a olvidarte En mi corazón y tú me lo destrozaste Desde Nueva York Y ahora yo qué puedo hacer Y ahora yo por ti dejé No te vayas y me dejas tan solo Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidarte Para Giovanna Salazar Y tú me lo destrozaste Es la noche para todos los tambores de guerra Puma TV Toda la familia sonidera Sacan el contra escala Para el Kiko Todos sus tambores de guerra Más, 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 más de Tijuana Súbete Y me dejas tan solo Y yo sufriendo por tu amor Enseñame Para que ahora tú te vayas Y me dejas tan solo Para mi monita Sufriendo por tu amor Enseñame a olvidarte Si yo te di mi corazón Y tú me lo destrozaste Las chicas grandesas Y ya Desde Nueva York Darite Para Elisabeth Tony Y Giovanna Me destrozaste Uno más de Tijuana Más, 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 más Más, 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 más de Tijuana Que bonita rola Otro pedacito dice Si yo te di mi corazón Y tú me lo destrozaste Que bonito dice Giovanna Salazar Para Gabriel González Humildes y sumindantes Desde Juárez, Syman, Jata New York Y el barrio alto Tres sonidos gitano A la gente de Zacatecas con las caras Más, 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 más Más de Tijuana Guatequé Y cómo suena Guatequé Y ahora yo qué puedo hacer Si tú te fuiste y me dejaste por él Mira yo por ti dejé A mi familia todos enfrente Para que ahora tú te vayas Y me dejas tan solo Y yo sufriendo por tu amor Para que ahora tú te vayas Para que ahora tú te vayas Y me dejas tan solo Y yo sufriendo por tu amor Y yo sufriendo por tu amor Todas las chicas grandezas Todas las chicas grandezas Hoy con Master Tijuana Master Tijuana El tema se va Y se fue Y... ¡Suscríbete al canal!